Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Capítulo 8 NTN3 Escrito por Jerry Shadar Más allá de un hombre en EDN3 Terrific Se encontraba nuevamente en su antigua habitación. A su mente vienen los recuerdos de días pasados. Las imágenes aparecen ante sí como si estuviese viéndolas a través, pero en esta ocasión como una simple expectante. El día de su presentación en sociedad, la semana del odioso encierro para guardar reposo después del secuestro, los momentos compartidos con sus amigos y el trabajo. Las mezclas de emociones la tienen aturdida, por lo que se sienta un momento en su sillón para recuperar el equilibrio. A veces se siente como si caminara sobre una cuerda floja y todo a su alrededor gira con insistencia. Ahora debe ver qué piensa hacer con su vida. Candice White-Andre está muerta. No puede presentarte en un hospital y pedir trabajo como enfermera, ya que no puede presentarse con el título de una difunta y la hija de los Regener no tienen estudios sobre esa área. Pero si decide trabajar en algún hospital de Chicago, significaría que no regresaría con su familia. Bueno, con ellos a New York. Y lo que menos quiere es alejarse de estos. ¿Cómo explicarlo? En parte siente que lo necesita para poder conseguir ese equilibrio en su vida. Con ellos ha vivido como en una familia. Como si en verdad formase parte de su núcleo. Por eso fue que no le costó ser la hija de Hadam y Nathan. Siempre había deseado eso. Debe ser Blanche Regener. Puede que eso no le sea un problema. Se levanta y va hasta el tocador. Suelta su cabello y empieza a cepillarlo. Debido a la curiosidad, oh, por nostalgia recoge su melena en dos coletas. Como cuando antes de perder la memoria, ya no tiene tan abundantes sus rizos. Desde que se lo había cortado, ha crecido un poco más abajo de sus hombros. Revisa su perfil con ese peinado y ahora le cuesta verse como... Le cuesta verse con él. Pero se supone que esa es ella. Candy. Es como si representase a alguien con quien ya no se siente identificada. Hace las coletas y sacude su cabeza para borrar, o mejor dicho, de momento hacer a un lado su confusión. Toma una caja de bombones y el telegrama que recibió momentos antes de abandonar el hotel Lennox. Se mira en el espejo nuevamente. Tiene que recordar que ella es Candice White. Y empieza a practicar en el espejo. Saca la lengua. Y empieza a emitir un sonido muy característico. Terry debe estar loco si piensa que voy a aceptar ese tipo de obsequios tan típicos. ¿A cuántas les habrá regalado lo mismo? Sopesaba la caja en su mano con el ceño fruncido, mientras que con la punta del sobre da golpecitos sobre la mesa. Hola, dice Loan. Loan, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Pasaba a saludarte, vecina. ¿Por qué estás tan alegre? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes ahí? La pregunta mientras toma asiento con toda la confianza. ¿Ash, esto? Resalta la caja en su diestra. Toma, para ti. ¿Para mí? ¿Estás segura o simplemente te estás deshaciendo de esto? Vi claramente cómo te lo daban al salir del hotel. ¡Ash! Calla, por favor. No me gusta. Ajá. Ja, ja, ja. Mentirosa. ¿Sí te fascinan los chocolates? Sí me gustan. Lo que no me gusta es que pretendan cortejarme con algo tan... tan... ¿Tan normal? No, lo que me molesta es que sea tan sinvergüenza. ¿Cómo se le ocurre darme un obsequio que tan bien ha hecho con otras? La caja no parece estar vacía. ¡Ash! ¿En serio, Loan? Lo mira exasperada soltando un fuerte resoplido. ¿Te imaginas con cuántas lo habrá hecho antes? No, y... Y ahora está haciendo lo mismo conmigo, como si yo fuese otra más. ¿Y? Es un poco genuino. Yo no soy parte del montón. ¿Y? Que soy única, especial. No puede pretender trazarme como a las demás. ¿Y? ¿Y? ¿Y cómo que y? ¿Es que acaso no me entiendes? Ja, 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 ja. Nunca pensé que fueses tan celosa, hermanita. ¿Celosa? Abre los ojos sorprendida. Como se repone tan pronto como... Puede mostrándose molesta por lo que dice. Por favor, Loan. No digas tonterías. Es solo eso. Me molesta que me trate como a una más. Pero... ¿Qué más te da? Se relaja en su asiento, colocando su tobillo sobre la rodilla, mientras que con su diestra se sostiene del borde del respaldo. Habla muy despreocupado del tema. Es cierto que puede parecer un detalle muy común. Y puede que lo haya hecho en más de una ocasión a otra dama. ¿Y qué? Ya no lo está haciendo con ellas, sino que contigo. Pero... No, Blanche. Digo, Candice. Olvida el hecho de que si... le dio o no algo a otras en días pasados. Porque ahora con quien desea estar es contigo. ¿Acaso eso no te basta? Eh... No seas tontita. Es obvio que él... Es obvio que el bebé... Él bebe los vientos por ti. Ay, pensé que un bebé... No. Él bebe los vientos por ti, así que olvídate de eso. Es más, debes tener mucho cuidado, porque cuando las fans se enteren de vuestra relación, estarán muertas de celos. ¿Re... Las... ¿Relación? Eh... Nosotros no tenemos. No me ha dicho que tengamos algo. Pues... Sí que estáis lentos. Ja, ja, ja. Pero es comprensible. Él está de gira, ¿recuerdas? O lo mejor está esperando a terminar esta... Para hacerlo. Debe de tener paciencia. La rubia no decía nada. Reflexionaba en sus palabras hasta que apareció alguien por la puerta. Hola, Nadia. Pasa. ¿Qué sucede? Mmm... Mmm... Ja, ja, ja. Solo que este lugar es enorme. Je, je. Sí, la verdad que es un poco grande. ¿Un poco, dices? Sí, es más grande que el hotel donde nos encontrábamos. ¿Dónde estábamos? En el hotel donde nos encontrábamos. Ah. Ja, ja, ja. Re... 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 Bueno, es cierto. Aquí hay de todo. Incluso en la tercera planta hay un fantasma. ¿Fantasmas? ¿En dónde? Entra en ese momento el último de los Re... 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 ¿De dónde es eso? En la casa de campo de los Andrie es un lugar precioso pero no es tan grande como esta casa. Kahn explica del lugar donde conoce a los hermanos Corwell y su querido Anthony. Mientras que los gemelos se sienten sobre la cama Estaba hablando de manera despreocupada Hasta que vio el semblante triste de ella ¿Sucede algo, Nadia? Mmm, mira con la cabeza No, nada ¿Estás segura? ¿Sabe que puedes decirme lo que quieras? La pequeña baja su mirada Rebusca las palabras adecuadas Siente que algo le obstruye la garganta Ahora que ha recuperado la memoria ¿Quiere decir que nos vas a dejar? Mauricio aclara Él acariza la espada de su hermana Loan mira los ojos a la rubia Sorprendido por la pregunta Nadia, cariño Si tú estuvieses mucho tiempo sin ver a papá y mamá Dime, ¿no estaré desesperada por estar con ellos nuevamente? Sí, pero nuestros padres nos quieren y ellos Ellos no quieren a Candy Levantó sus ojos inundados de lágrimas Y con un hilo de voz Logró a duras penas decir Y nosotros sí la queremos Yo sé que me quieres, preciosa Se levanta hasta donde está ella sentada Sé muy bien Que Mauricio, Loan, mamá, papá Me quieren, no sabes cuánto lo agradezco Y yo también los amo con todo mi corazón Entonces no nos dejes No te haremos sufrir como ellos Un sendero húmedo se formó en su rostro La abraza con ternura y deposita un beso sobre su cabeza Perdóname Nadia, pero Perdóname porque han pasado tantas cosas Y no hemos podido hablar acerca de todo Sé que tantos cambios te tienen aturdida al igual que a mí Créeme Que te entiendo Los Andris son una familia aristócrata ¿Cómo? Aristogatos Es una familia aristócrata Muy antigua de Escocia Muy aferrados a viejas costumbres Por eso su forma De ser tan fría y dura Pero en el fondo son buenas personas De eso no te das cuenta Hasta que Vences la coraza que siempre portan con ellos Son como máscaras que utilizan para ocultar lo que en verdad piensan o sienten Y debemos adivinar lo que en verdad son Puede que mi relación con ellos al principio fuese muy accidentada Como cuando empecé a vivir con ustedes era muy torpe ¿Recuerdas? La pequeña solo asiente con la cabeza Pero después pude conocerlo en su interior y son muy buenos La tía abuela Elroy Aunque parezca muy dura y enojada Es una persona que siente... Ella se siente muy sola Y no está acostumbrada a demostrar sus sentimientos Pero ella sabe querer Se preocupa por todos los miembros de su familia Una vez tuve que estar dos semanas en cama Y ella se encargó de que hubiese alguien conmigo Para que me ayudara Como es muy mayor no podía hacer mucho esfuerzo Pero siempre venía a verme y a tomar el té juntas Cuando está de buen humor hace una rica tarta Es una receta secreta Pero está de vicio Ve que ella sonríe Pero esos pelirrojos tienen un carácter como su cabello Dice Nadia Sí, es verdad pero son buenas personas Su madre los educó de manera peculiar Muy diferente a como lo hace tu mamá Por eso es que a veces son muy caprichosos Pero el señor Andri No es así, ¿por qué? Ah, porque Sucede que él recibió una educación especial Muy diferente a la de sus sobrinos Pero igual de dura Él debía aprender todo lo concerniente Como cabeza de la familia Pero lejos de tantas comodidades Eso lo llevó a viajar por muchos lugares Ver mundo, conocer gente de diferentes estados sociales Es un hombre muy bohemio No entiendo entonces ¿Por qué fueron tan duros contigo Cuando le dijiste que eras Candy? Pues verás Como Candy Sandri Tengo mucha responsabilidad Soy la hija de Albert El día que no esté él Debo ser quien se haga cargo del imperio En ese caso a mi marido Por ende Deben tener mucho cuidado De que alguien quiera venir a apropiarse O destruir su trabajo de muchos años Por eso si se supone que Candy está muerta No es normal que alguien Venga diciendo Hola a todos, estoy aquí Hace los gestos con las manos ¿Te quedarás con ellos? Preguntó la chiquilla una vez Que se calmaron las risas De momento todos compartiremos con ellos Por eso estamos aquí Aunque no puedo prepararme Yo no me presentaré como Candy Sandri Seguiré siendo Blanche un poco más de tiempo Pero siempre seré tu hermana No importa el tiempo que pase No importa Que pase o si vivimos aquí en Chicago New York, Argentina o Francia La abraza No te lidiarás de mí tan fácilmente Nah No, auxilio Se retorcía por las cosquillas Que le hacía la rubia En eso se En eso entra Mauricio A defenderla y lo van tan bien Retozando y riendo Como si estuviesen en su casa El eco de sus voces Se oían en gran parte del piso El corazón de ella Se estremeció Había extrañado tanto escuchar esa risa Pero a la vez era tan extraño Que se hiciera sonar otra vez Había escuchado un poco La conversación de los chicos Y Le sorprendía ver que Candy No le guardaba rencor Esa chiquilla siempre lograba Dejarla Desconcertada Así que Decidido No Decidió no interrumpirlo Si se fue a la cocina Se fue a la cocina Cada vez que Toma el tren Le alegra Pero a la vez Lo desespera Es un día Menos lejos de ella Pero son muchos kilómetros Que lo separan Desearía no estar participando De la gira Para poder verla Cuando quisiera Pero en todo caso Sería no separarse de ella Hola ¿Cómo estás Terry? Karen Qué sorpresa ¿Puedo pasar? Está en la puerta del cubículo Donde se encuentra El castaño solitario Con sus pensamientos Este parece ser El lugar más tranquilo Sí Claro Él no se mueve De su lugar Al lado De la ventana Ella se sienta Frente de sí De la manera Despreocupada Y dime Cómo va tu cortejo Con la joven Regina ¿Te Va? Venga ya Solo eso ¿Acaso no has hecho Nada de lo que Te sugerí? Sí Pero me siento Estúpido Haciendo ese tipo De cosas Karen No es algo Que vaya mucho Conmigo Bueno Tú Preguntaste Cómo se puede Conquistar una mujer Y no sabes Cuánto me alegro Que por fin Te hayas olvidado De Susana Me gusta Mucho más Esa niñita Para ti Que ella Ja 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 Pensé que había Dejado de lado Tus celos Por Susana ¿Celos? Por favor Simplemente Nunca me cayó bien Había algo Que no terminaría Algo no me terminaba De convencer De pronto Esa tipa Era tan Sarrapastrosa Que capaz Y Y te salvaba A propósito Y perdería su pierna A propósito Simplemente Para amarrarte De por vida Justamente Para que Candy Se casara Con su padre Adoptivo Pero ¿Qué cosas Dices Karen? No Yo no sé Esa especulación Celos Por esa Mosquita Muerta Jamás Con su carita De niña buena Que no rompe Ni un plato Monopolizándote Ash De verdad Que Era muy odiosa La pata sola Tenía entendido De seguir tu ritmo Bueno Hoy también Eres así Como se nota Que adoras tu trabajo Lo haces con tal pasión Gracias Bueno Ahora sí Veamos ¿Qué puedes hacer Para ganarte El corazón De la joven Regina? No tengo Que ganarlo Está bien Está bien Presumido Veamos Que puedes hacer Para conservar Tu recuerdo En el corazón De la joven Y que no venga Otro buen mozo A querer conquistarla Oye Pero ¿Qué esperabas Es una dama Muy hermosa Si pasas Mucho tiempo Lejos de ella Sin duda Puede conocer A otro Eso no me Preocupa Vaya Que si Estás seguro De lo que Ella siente Digamos Que es algo Que sobrepasa Los tiempos Y Identidades Y sufrimientos ¿Qué qué? Nada Cosas mías Tú y tus misterios Bueno En lo que estábamos ¿Ya le enviaste Flores? El último día Que estuvimos En Chicago Tú tienes Que enviarles Doce rosas Terry Y cada una Significa un mes Llorándole No señora Jajaja Pues salgo Haz algo otra vez Si te portas mal Las flores Si estás alegre Flores Si es su cumpleaños Flores A las mujeres Nos encantan Nos encantan Que nos regalen Flores 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 Y si le regalo Las gominolas Te rinuncias Suelto buenos compañeros De los compañeros Él le había aconsejado Cuando fueron de gira Por Francia Logrando que ella Mejorase Sin duda Algunas Sus actuaciones Ella por otro lado Le ayudaba A espantar A los fans Acosadoras Y esta vez En aconsejarle Como conquistar A la rubia hermosa De ojos verdes Que había cautivado Su corazón El corazón Del compañero De su compañero Terry Aceptaba Un poco renuente Pues Conociendo A su pecosa Creía que todo eso No iría con ella Pero después De recordar El tiempo Con su nueva familia Puede que Si le agradaría Recibir Ese tipo De atenciones Puede que Si Quien quita Una buena caja De Guame Nules O unas rosas Muy hermosas ¡Gracias!